Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este informativo comarcal en el que vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la actualidad en los últimos siete días en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. En primer lugar, nos iremos hasta Caspe para contarles la decisión del Gobierno de no financiar el tratamiento para los dos niños afectados por la enfermedad Duchenne, por lo que la ciudadanía ha anunciado próximas movilizaciones. También les informaremos de que la Fiscalía alcañizana ha abierto una investigación para saber qué ha pasado con unas posibles irregularidades administrativas en una adjudicación de las obras en el polígono La Fuensalada. También escucharemos a la consejera de Industria y Economía, Marta Gastón, que ha anunciado que se reunirá antes del 30 de este mes con Dorna para negociar el próximo Gran Premio de Aragón. Empezamos hablando de la drástica decisión del Gobierno de Aragón, que ha anunciado que no financiará el tratamiento para la enfermedad Duchenne, que afecta actualmente a tres niños aragoneses, entre ellos dos caspolinos, porque los informes, dice, no son contundentes. La ciudadanía haya anunciado próximas movilizaciones y el Ayuntamiento ha mandado un escrito al Gobierno mostrando su disconformidad. Por otra parte, en materia de tribunales, la Fiscalía de Alcañiz está ahora mismo investigando posibles irregularidades administrativas en la adjudicación de unas obras en el polígono calandino de La Fuensalada. Lo anunciaba el alcalde José Ramón Ibáñez en el pasado Pleno Municipal. Los hechos se remontan al año 2013. Los trabajos de la octava fase de la urbanización del polígono se habían adjudicado en la anterior legislatura a la empresa aragonesa de obras civiles. Paralelamente, se resolvió la dirección de obra a la empresa Cadiza, empresa que paralizó en noviembre de ese mismo año las actuaciones alegando que el proyecto estaba mal redactado. Esto provocó que el Pleno decidiera encargar a un gabinete externo un informe de viabilidad de este proyecto. El documento fue favorable y el Pleno de Calanda aprobó rescindir el contrato con Cadiza para adjudicárselo más tarde a otro despacho. El arquitecto de Cadiza interpuso varias denuncias antiurbanismo del Gobierno de Aragón sosteniendo que se habían vulnerado las directrices urbanísticas. La resolución finalmente ha sido favorable al Ayuntamiento de Calanda. El caso continúa investigándose en la Fiscalía y por el juzgado alcañizano han pasado ya varios representantes de las empresas implicadas. Ibañez informaba en el apartado de informes de Alcaldía. Esta semana también hemos conocido la dimisión de Antonio Arrufat tras su imputación en el caso del Jamón de Teruel. El hasta ahora delegado territorial en la provincia dimitía según su versión de forma totalmente voluntaria para no afectar ni al Gobierno de Aragón ni tampoco al Partido Socialista. A pesar de que Arrufat anunció el lunes que solo dimitiría si se abría un juicio oral contra él, algo que no ha ocurrido, finalmente tomó la decisión apenas unas horas después de conocer que el juez mantenía su imputación. Arrufat sigue manteniendo que las subvenciones concedidas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jamón se hicieron de acuerdo a la legalidad. Fue un proceso reglado, dice, de acuerdo a los principios de concurrencia que además fue aprobado por los 25 diputados del Pleno del que él era presidente. A partir de ahora, Antonio Arrufat volverá su puesto de trabajo en el Servicio Provincial de Agricultura del Gobierno de Aragón. Por otra parte, esta semana el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha visitado la comarca del Matarraña donde ha dicho que es fundamental seguir apostando por el sector del porcino clave en la provincia de Teruel. En el Matarraña, Olona visitó las instalaciones del Grupo Arcoiris, uno de los pocos de Aragón que completa el ciclo de producción desde el sacrificio hasta el envasado de la mercancía. El consejero estuvo en las plantas que la industria tiene en Valderrobres, donde trasladó a los ganaderos que hay que seguir trabajando en la pujanda del sector del porcino clave en toda la provincia. El Grupo Arcoiris cumple, como así lo hemos comentado, todos los requisitos y sirve de ejemplo y de modelo para ese desarrollo que queremos impulsar. Está basado en la cooperación entre los distintos agentes para que los productores directamente participen en la cadena de valor. El Grupo Arcoiris integra desde la producción, desde los cereales, su transformación hasta los productos finales y ese es el camino. Con casi 600 socios y 360 empleados, el desarrollo de Arcoiris ha puesto en valor la importancia del sector porcino en el Matarraña. Olona asistió además a las segundas jornadas internacionales cunícolas que acogen la capital matarrañense. Por otra parte, estamos de enhorabuena en el territorio porque Cooperativa Ganadera de Caspe se ha alzado con cinco galardones en los prestigiosos premios Pordor que se han entregado en Murcia. Estos premios reconocen las mejores explotaciones porcinas a nivel nacional y también el trabajo de los ganaderos. El certamen reconoce las mejores explotaciones porcinas a nivel estatal, así como también la profesionalidad y el trabajo de los ganaderos españoles. El sector porcino de las 11 nominaciones con las que contaba Cooperativa Ganadera de Caspe se alzó con cinco, destacando sin duda en el parámetro de bienestar de las cerdas, donde la empresa caspolina ha sido reconocida a nivel nacional. Y cambiamos de asunto y seguimos pendientes de la próxima negociación entre el Gobierno de Aragón y Dorna Sport por el Gran Premio de Aragón de MotoGP. La consejera de Industria y Economía y la presidenta del complejo, Marta Gastón, ha asegurado esta semana durante una visita a Tecnopark, que está previsto que se reúnan próximamente antes del día 30 de noviembre, fecha en la que Dorna puede empezar a negociar la celebración de la carrera de 2017 con otros circuitos internacionales. Aunque no quiso anunciar una fecha concreta, la consejera reconoció que las negociaciones entre el Ejecutivo y Dorna han dado sus frutos y que ambas partes se reunirán antes del 30 de este mes, fecha en la que Aragón pierde la exclusividad del contrato de celebración del evento. La consejera también reiteró la apuesta del Ejecutivo de buscar una fórmula de colaboración público-privada para financiar el Gran Premio de Aragón, cuyo coste, 10 millones de euros, es excesivo para las arcas autonómicas. Otra de las apuestas del Ejecutivo, dijo Gastón, es atraer a nuevas industrias que aporten innovación e ideas al complejo. Y la aprobación de las ordenanzas fiscales para el año que viene ha unido por primera vez a los grupos del Ayuntamiento de Alcañiz, excepción de ganar. El Partido Popular, el PSOE, el PAR y Ciudadanos votaron a favor de congelar las tasas y los impuestos del año que viene y, a través de las propuestas de la oposición, ampliar las bonificaciones. Entre las novedades, destaca que las familias sin ingresos tendrán una bonificación del 100% en la cuota del polideportivo. También se amplía la exención de la tasa por licencia de apertura de establecimientos a todos los autónomos. Congelamos los impuestos en Alcañiz y que además se aceptan descuentos en algunas tasas y en algunos impuestos, por lo que estamos siguiendo la línea de todos los años y también he querido informar de que esto se puede producir gracias a que ha habido una reducción de gastos innecesarios muy importante. Los grupos de la oposición destacaron la buena disposición de la concejal del área, Anabel Fernández, para aceptar sus propuestas y así llegar a acuerdos. Gracias a la delegada y animar a sus compañeros también del Partido Popular, de otras delegaciones, a que tomen ejemplo de ese diálogo que ha habido, que nos encantaría que fuera así para todos los proyectos y actuaciones que se llevan a las diferentes comisiones. Esto se ha votado positivo a las modificaciones que ha habido de las tasas, porque estábamos a favor de la congelación de dichas tasas y aparte se han aceptado las propuestas que hemos hecho nosotros. A los de ganar les tengo respeto, como les he dicho, y cariño, pero me gustaría que alguna vez hicieran un esfuerzo porque definitivamente trasladáramos a la opinión pública que los 17 concejales del Ayuntamiento de Alcaniz somos capaces de ceder en nuestras posturas para alcanzar un acuerdo de 17, porque a mi juicio, eso tal como están los tiempos hoy, es trasladar un mensaje a la ciudadanía que yo creo que en estos tiempos es positivo. Ganar justificó su voto en contra, alegando que nos aceptaron sus dos enmiendas, para que pagaran más los que más tienen. Hemos votado en contra de las ordenanzas porque, a pesar de lo que han dicho, ninguno de nuestros dos puntos sobre los impuestos, las dos enmiendas nos las han aceptado, que lo que era mejorar la progresión fiscal, tanto en los valores catastrales de segunda vivienda como en los vehículos de mayor potencia fiscal. Además, los grupos también aprobaron por unanimidad la resolución del contrato del camping, que debe más de 81.000 euros. ¿Y qué eventos deportivos hay este fin de semana? Nos lo cuenta Javier Vilchez. Estamos a las puertas. Si ganamos, estamos en primera división. Recuerda, este sábado a las 11, aquí, en el Padre Príndole Alcañiz, todos a animar al equipo alcañizano que se enfrenta al Calatayudbe. Y para los que os gustan los coches, este domingo, no te lo pierdas, en Agua Viva, último prueba del Campeonato de Aragón de Autocross, con los mejores especialistas de la comunidad. Y por cierto, también el domingo, pero en este caso en Calaceite, si te gusta el ajedrez, sobre todo a niños y niñas, tenemos el primer encuentro de ajedrez con Marca del Matarraña. Chicos del Padre Príndole Alcañiz, este saque va para vosotros. ¡A ganar! Y parece ser que este fin de semana siguen las buenas temperaturas. ¡Gracias, Javier de Luna! Semana de nieblas en el Bajo Aragón. Nos encontramos junto al castillo de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como pueden apreciar, todavía seguimos con estos últimos coletazos que la niebla nos ha dejado en todo el Bajo Aragón histórico, pero esta niebla tiene ya las horas contadas. Ya estamos notando el cierzo que, procedente del noroeste, está entrando y va a ir barriendo esta niebla de prácticamente todo el Bajo Aragón histórico. Digo prácticamente porque zonas de las cuencas mineras, incluso del Alto Matarraña o del Maestrazgo, no han notado esa niebla y han seguido con un veranillo, pues bastante, la verdad, que inusual para esta época del año. Pero volvamos al mundo de las nieblas. Tienen, como digo, las horas contadas y esperamos que arrecie, tampoco con rachas que pueden ir más allá de los 20 o 30 kilómetros por hora, pero sí que notaremos esa entrada de vientos del norte y se nos quedarán los cielos completamente despejados. Puntualmente pueden persistir esas nieblas en zonas de Caspe, de Azaila de Ija, es decir, bajo Martín, bajo Aragón-Caspe, pero en el resto del territorio lucirá el sol. Así que olvídense de los paraguas, saquen las gafas de sol y, como es costumbre, terminaremos recordando que a otoño sereno, invierno ventoso. Esperemos que este invierno no nos venga con demasiado viento. Que pasen un feliz fin de semana. Y nos espera además un fin de semana plagado de actos y de actividades. Nos los detalla Raquel Jiménez. Tenemos una agenda repleta de actos para este fin de semana en el Bajo Aragón histórico y Cuencas Mineras. Este mismo sábado, en Agua Viva, se inaugura la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, donde encontrarán una gran variedad de productos de artesanía y alimentación. Puesto que el otoño es uno de los meses más bonitos del año debido a la caída de las hojas de los árboles, les propongo que visiten la comarca del Maestrazgo haciendo una excursión en familia en el nacimiento del río Pitárque. Y hablando de ríos, se inaugura el sendero turístico de gran recorrido del río Martín en las cuencas mineras. A los que les apasione la poesía o simplemente tengan curiosidad, este sábado se presenta en la librería Santos Ochoa, Luna que no oye luna, de Ángel Conte. Y en el Liceo, por la tarde, un recital de música. Y hablando de música, los honores a Santa Cecilia ya comienzan este mismo fin de semana. En el Teatro Municipal de Alcañiz hay un concierto de la lira alcañizana y en el Teatro Goya de Caspe, un concierto de rondallas. Más de siete horas de música alternativa en el frontón municipal de Alcañiz este mismo sábado. Y en Alcoriza, monólogos de la mano de los hermanos Carmona, locutores del carrusel deportivo de la SER. Y en cartelera, bendita calamidad en Caspe y en Calanda, regresión. Así que ya saben, no hay excusa para quedarse en casa este fin de semana. Y sobre todo, sean felices. Y esto ha sido todo. Aquí se nos acaba la información de lo que han sido los últimos siete días en el Bajo Aragón Histórico. Recuerden, volvemos el próximo viernes con más actualidad. ¡Gracias! 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 Gracias!